Anda una ardilla aquí afuera Vamos a ver si la alcanzamos a grabar Vamos a ver si la alcanzamos a grabar A ver. ¿Estás? Sí, cállate. ¿No lo vas a asustar? Allá va. Allá va. Él se va subiendo a ese árbol. Aquí para donde vivimos salen muchas ardillas. Vamos a ver si le alcanzamos a grabar por este lado. Oh, ya la vi. Acá está. Miren cómo son de chivas. Allá va. Allá va. Allá anda arriba del árbol ya. Brincan para donde quiera esas ardillas. Ahí llego hasta la puerta de la casa. Allí llego hasta la puerta de la casa y me la vine a seguir aquí en de anda. Mírala. Qué bonita. A ver si no me brinca acá. A ver si no me brinca acá en el pecho. Esa ardilla. ¿Dónde está ya? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Al árbol? Oh, ya se venía. ¿Ya miraste? No, no la he mirado. Ando buscándola. Nomás que tengo miedo que me brinque encima. Porque anda bien asustada. Oh, ya la miré. Oh, my goodness. Allá está arriba. Allá está. Allá le grabé la colilla. ¿Dónde está esa ardilla? Allá, ya, miren. Allá. A ver si alcanza la vela. Allá la vi. Oh, ya, ya está. Por ahí así en esos dos árboles. A ver, nomás que me encandila el sol. No alcanzo. Pero por ahí así. Se mira que está la colilla de la ardilla. Por ahí así. Ahí le alcanzan. ¿A ver ahí? Sí, ahí. Ahí está la colita de la ardilla. Ay, se subió muy arriba. Ahí está. Ahí, mira. Ahí está la colita de la ardilla arriba. Nomás que... Allá va. Allá va la ardilla. Allá va. Arriba de unas ramas. Allá mero arriba. Mírenla. A ver si le alcanzan a ver allá. A ver si le alcanzan a ver allá dónde va. Allá miren. Ya se brincó al otro pino. Ya se brincó aquel árbol de allá. Ya se brincó allá. Uy, esas ardillas andan de un árbol a otro. De andar en este le brincó para aquel. Miren qué bonitos árboles aquí afuera. Todos estos aquí afuera de los locales se suben las ardillas. Bien bonito. Bien bonito. Llegan hasta la puerta de la casa. Nomás que me la seguí para grabarla. Bueno, ahí nos vemos amigos. Es todo por hoy.